Deberían hacer un código de ética de las redes sociales, o sea, un comportamiento, un código de comportamiento, porque hay gente que se vuelve loca en Instagram, en Facebook, en Twitter, hasta WhatsApp, que yo no sé si WhatsApp es una red social, pero también se vuelven locos, por ejemplo, una exageración. La gente que manda, que envía mensajes de voz de 10 minutos. Y eso que ahorita está la posibilidad de que tú aumentes la velocidad y con todo eso. No es que ni así. Yo tengo una persona conocida. Llámala, ¿verdad? No voy a decir su nombre. Ella cuando envía la nota de voz, yo la pongo en dos por, y me tengo que asegurar que está en dos por, porque no parecía, porque es que habla lento. Entonces, claro, es desesperante. ¿Te imaginas una nota de voz en la nutria? Ah, porque estar tan mudo. Eso me parece una desconsideración, una falta de respeto de enviar nota de voz. Las cadenas de oración. Las cadenas de oración. No, vale. ¿Por qué envías cadenas de oración? Primero, ¿por qué haces proselitismo religioso? ¿En mí qué me interesa? ¿En qué crees tú? ¿Y tú no has visto esas que arrancan, sobre todo, que empiezan con la cadena de oración en la mañana, a media mañana es contra el gobierno y después termina? Y en la noche. Una vez con el ave marieto y se me arma. Tienen cambios. Son, ¿cómo que se llama? Ciclotínico, ¿no? Se llama esa persona. Exactamente, que pasan de la depresión a la alegría en dos segundos. Mira, yo conozco a un señor bastante mayor, pero es un caso que yo quería traer aquí. Que cuando empezaron el tema de los correos electrónicos, él le enviaba un correo electrónico a todos los contactos. Lo que pasa es que es un señor viudo que lo que manda es pura porno. ¡Anda! ¡Pero qué lindo! O sea, estamos hablando de un señor que una vez, yo estaba con él en el malecón de La Habana. Ah, pensé, ¿quieres que estabas con él viendo porno? No, 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 no. ¿Haciendo parte de la porno? Cuando era niño, sí. No, metí. El pasado oculto de Pedro. Estaba con un señor que cuando llegamos al malecón de La Habana, le preguntó a las dos funcionarias de la cancillería. ¡Epa! ¿Y dónde está la jinetera aquí? ¿En serio? Ah, sí. ¿Pero cuál fue la respuesta de las funcionarias de la cancillería? Esta. Sí, mire, yo creo que con el tema de las redes sociales, más allá de códigos de procedimiento, con el tema de los filtros. Estos días me reía muchísimo porque vi en una cuenta de Instagram, estaban buscando un perfil para una recepcionista en una peluquería, y lo primero que decían es, foto con cuerpo completo, sin filtros. Porque ciertamente, te llevas cada chasco y empiezas, pero, ¿de verdad? ¿Este eres tú? Lo otro también, que yo sé que Nana lo ha hecho porque lo dijo aquí. Ay, Dios, pero no hemos llegado a los fetiches todavía. ¡Ay, ya, chico! Esto es peor que un fetiche. Porque Nana ha creado perfiles anónimos para investigar a su pareja. No, todo lo hemos hecho. Ah, no solamente a la pareja. Yo sé que estoy quedado. No solamente a mi pareja, a la pareja de un gentío porque uno también es solidario con las amigas, pues, y siempre uno tiene una cuenta disponible ahí. Ah, tú siempre tienes un perfil que es el espía, el perfil espía. Claro, claro. Y hasta varios, ¿no? Tengo uno solo por ahora. Pero sí, no sé, tengo dos. Pero, en realidad, uno trata, uno trata de no, ¿sabes? Es nada más para visualizar. Mosca y se te va, y trato de no ver las historias. ¿Sabes? ¿Por qué? Bueno, porque si el otro es más tóxico, entonces empieza a revisar. ¿Quién es este? Más o menos, vamos a ver el perfil, y si no tienes fotos. ¿Quién es este que se puso de nombre? No soy nadie. Es sospechoso. No, no, no. Por lo general, uno crea. O sea, si vas a montar el muñeco, lo montas bien. ¿Qué perfil es este que se llama 25 centímetros? No, diseño gráfico. Se llama duro dos horas. Duro de durar y duro de duro. Sí, no, es que tiene doble acepción. Pero sí, sí, de verdad que el tema de los filtros, las cuentas para espiar. ¿Qué otras cosas? Bueno, a mí una cosa que me molesta, esto también, otra vez con WhatsApp, que te metan en un grupo sin consultarte. Yo sé que hay una manera que uno evite eso. Lo averigué en estos días. Miren los boomers que soy yo, que en estos días fue que mi hijo y su novio me dijeron, no, bueno, tú puedes bloquear que no te metan en un grupo. Yo no sabía. ¿Pero después qué te metieron? No, no, tú puedes bloquear que no te metan nadie en un grupo sin tu autorización. Mi amor, el tutorial en vivo tenemos que darlo. Porque dígame cuando uno es mamá, tienes tres coñitos. Uno está en tenis, el otro en fútbol. Ah, no. Entonces, ¿sabes? Es el grupo y basta que tú dejes 20 minutos que vayas al baño. Te pierdes en la conversación. Porque arrancamos con la tarea, pero de repente entonces está la mamá que se perdió y entonces habla de la mensualidad arriba y uno no termina. Lo peor, lo peor que alguien te invite a un grupo de WhatsApp y te incluye en el grupo de WhatsApp sin tu autorización, lo peor es que cuando tú te quieres salir, pones un cartel ahí que dice, Víctor se va a salir del grupo. O sea, oye, yo no quería que lo supieran, yo quería irme calladito. Se lo pulsaron al Dalai Lama en estos días. ¿Y a Guaidó? En el grupo del Tíbet, Dalai Lama ha salido del grupo. Sería interesante saber qué grupos y a quién sigue el Dalai Lama. Coño, a los niñitos. ¿Tú crees que eso sea verdad, chico? Yo no sé. ¿Que sea verdad qué, chico? Que lo del Dalai Lama, que anda con una cosa rara. ¿Pero tú no viste el video? Pero no es que es una costumbre del Tíbet. ¿Qué costumbre es eso? Sacar la lengua y que se la chupen. Mira, que se la chupen. Que se la chupen la lengua del Papa, ¿viste? Mira, ¿sabes qué detesto yo? En general, las llamadas. O sea, la gente ya no llama. Ah, pero mira lo que yo odio más que las llamadas. Las videollamadas sin avisar. Ah, no, eso es lo peor. Ah, pero solo hacen las tóxicos. ¿Fabe, dónde andas? Marcate el retorno. Llama. O sea, claro, no tiene la opción de no responder. Pero, ay. Pero, ay. Si usted cae en esto, compadre, y usted no responde. Pero tú te imaginas que inventen un sistema que tú te puedes poner atrás un fondo verde automático o un crop automático, entonces aparezcas en tu cuarto. O en la oficina. O sea, estás rumbeando en una fiesta, ¿no? Coño, una videollamada. A ti te metes en un baño y atrás aparece la oficina. Si ya de por sí uno con las llamadas, uno sabe con el eco dónde estás. Yo tengo un rabillete de excusas para decir que no atendí la llamada. Si alguien te llama por videollamada, tú le dices que no atendiste por... Porque estaba cagando. Nadie abre una videollamada cagando. Porque además ahorita todo el mundo caga con el celular en la mano, no me digan que no. Es verdad. Ay, y pasas media hora ahí empollando. No termina con el borde así marcado. Estaba ebrio. Ay. Claro. A las nueve de la mañana. Sí, pero en Madrid son las seis de la tarde. No, pana, estaba en un tiroteo. Estaba en la cota de 905 en ese momento. Chamo, era la seis de la tarde. Estaba en el metro de Artiga. Tú eres loco. Bueno, eso puede ser una excusa. Estaba en el metro y no podía sacar el teléfono. No, chamo, yo cuando estoy en los batitubos no respondo. Pero eso es que estás viendo los batitubos. Ya, lo estás viendo. Tú eres parte de los batitubos. Parte de los batitubos. Que tú crees con esta cuerpa unión más sin un tubo. Estás loco. Se vale todo. Mira, y la última. No, chamo, estaba en un velorio. Nadie atiende una videollamada. Hola también. ¿Quién se arriesga? Estaba con un velorio. El muerto lo estaba muy bien maquillado. Entonces, no... Déjalo así. Le pasó un camión por encima. Me quedo con la uno. ¿Verdad? Sí, esa no pasa. Bueno, las videollamadas sin avisar. Nada que ver. Bueno, con esta nos despedimos. Y díganos ustedes, escribanos. ¿Cuáles son esas cosas que no se deben hacer en las redes sociales? Llévatelo.